... ...pues supone mucha ilusión reforzar el trabajo que hacemos todos los días... ...y poder celebrarlo, ¿no? Pues yo espero que sí, estoy seguro que sí, ¿no? El hecho del trabajo diario, de poder contar todos los días lo que haces... ...de poder contar todos los días el trabajo de todo el equipo... ...yo creo que eso es un poco el valor que nos han reconocido. Sin equipo no hay trabajo, sin duda, sin duda, ese es el trabajo de todos los días... ...y ya no solamente del equipo de comunicación, sino de todas las personas... ...que formamos Telepizza, desde el repartidor que entrega las pizzas... ...a la persona que las hace, a la persona que está en la fábrica... ...a la persona que lleva la administración, es el trabajo de todos.